Realmente cuando yo llegué a la universidad ya caminar sola me era imposible. Empecé a agarrarme de las paredes para poderme orientar. Yo ya sabía lo que tenía porque el día que ella tuvo la crisis yo recibí sus estudios. Entonces sabía por qué estaba así, no me atreví la verdad a decirle qué tenía. Y en algún momento pues me dice que tengo un tumor. Somos tres especialistas en temas médicos que nos interesa compartir nuestra experiencia. No solo como técnicos en la materia, sino como lo que todos somos algún día. Pacientes, bienvenidos a El Camino del Paciente. Siempre me ha gustado como todo el tiempo estar muy activa. Y me gustaba mucho hacer ejercicio, bueno en específico me gustaba mucho nadar. Físicamente era muy delgada. Hacía muchas actividades entonces era muy delgada. Descubrimos que Rosalba tenía problemas al respirar cuando está en la preparatoria porque empieza a tener actividad física en campo, no en la alberca, que era lo que ella practicaba. Un día fui con un otorrino para que me ayudara a respirar mejor a través de algún tratamiento, tratando de evitar como la cirugía. Intenté como ejercitarme de otra manera y me di cuenta que me costaba mucho respirar. Así fue como yo llegué con el otorrino y empieza a explicarme que yo tenía el tabique desviado y él me sugiere la cirugía, que es una cirugía muy rápida, que no es muy dolorosa y que la recuperación iba a ser muy rápida. A mí me presenta la cirugía como un cambio de cara y me asusta un poco. Entonces lo pensé muchísimo para acceder a la cirugía. Yo en mi cráneo, la parte del medio no creció bien y que si yo quería arreglarla, tenía que hacerlo antes de mi cirugía de nariz para no arruinar el trabajón. Yo tenía mucho miedo a la cirugía porque yo me sentía muy bonita. Entonces no tenía como una idea clara de cómo iba a terminar después de la cirugía y no quería como entrar en un conflicto conmigo misma. Me dicen que iba a ser una recuperación muy rápida, de una a dos semanas. Yo pasaba meses y me sentía aún peor. De que tenía pesadillas de tanto dolor que sentía, no podía comer casi nada. Realmente se supone que el alimento blando iba a durar una semana y yo quería, al mes yo quería seguir comiendo alimento blando. O sea, realmente no quería masticar para nada. Entonces yo tenía que entrar a la universidad, bueno, a mi semestre que me tocaba. Para ese semestre me cargué demasiado en materias. Y entonces pues como que yo asociaba mucho eso, que tenía, me estaba recuperando de una cirugía, que tenía mucho estrés, que casi no podía dormir, que ni siquiera podía comer porque pues el dolor de la mandíbula estaba ahí. Como también después de la operación como que no tenía mucho sentido. Entonces pues casi no me gustaba. Yo creía que como todos mis síntomas eran más como una recuperación. Entre más avanzaba el tiempo yo como que perdía algunas habilidades. No podía caminar bien, la comida así ya me daba mucho asco. O sea, fue una recuperación horrible. Entonces empezaron pues dolores de cabeza, que yo asumía que pues era primero por no comer y segundo por no dormir bien, porque tenía mucho trabajo. Y siguieron, la verdad es que los dolores de cabeza eran muy pequeños, se quitaban con una pastilla y fueron incrementando hasta el nivel que pues yo podía tomar dos, tres pastillas al día y seguía como ese pequeño dolorcito ahí. Y llegaba a dormirme y me acuerdo perfecto que me dormí en posición fetal, como para tratar de quitarme el dolor. Y pues yo dormía con dolor. Rosalba realmente escondió muchos de los síntomas que tenía en ese afán de cumplir con la universidad, que era para ella así como lo más importante en esos momentos. No nos decía ni nos manifestaba esos dolores tan fuertes que tenía. Incluso yo no sabía que tomaba pastillas todos los días o que tomaba más de una pastilla. Creía que era eventual el dolor de cabeza que tenía. Por eso no pudimos darnos cuenta realmente de cómo iba avanzando su enfermedad. El dolor de cabeza puede ser un factor importante de la presencia de un tumor cerebral. Pero si además se acompaña de alteraciones en la vista, náusea y vómito, debes acudir de inmediato con el especialista. Aquí está el doctor Jorge Navarro con nosotros. Un brillante neurocirujano para realmente su corta edad, porque realmente es muy joven. Egresado del Instituto Nacional de Neurocirugía. Yo creo que el mejor instituto de neurocirugía en este país. Pues nada, aquí vamos a platicar un poquito, así a grosso modo, de este grave problema que son los tumores cerebrales. Existen unos tumores que se llaman meningiomas, que esos tumores son tumores intracraniales extracerebrales. Ese tipo de tumores, afortunadamente, tienen un comportamiento celular benigno. Este tipo de tumores se puede presentar en cualquier parte del cerebro que tenga meninges, o del sistema nervioso central que tenga meninges. E igual, empiezan a crecer y empiezan a comprimir el cerebro y a dar este tipo de lesiones. El síntoma más frecuente o la molestia más frecuente es algo que nosotros llamamos déficit neurológico progresivo. Después sería el dolor de cabeza, que se presenta hasta el 50% de las personas con un tumor cerebral. Y el último serían crisis convulsivas. Son un síntoma o un signo de presentación frecuente en un tumor cerebral. Entonces, hay que estar muy atento a esto. Cualquier debilidad muscular, debilidad visual, alteraciones en el lenguaje, en la coordinación motriz, es muy importante desde un principio tener en mente que puede ser un tumor. Cuando entré a la universidad, la verdad, lo que más me preocupaba eran mis calificaciones. Trataba de ir a todas mis clases, de prestar atención, de presentar todas las tareas. Yo empecé a automedicarme con lo que me quitaba el dolor para que yo pudiera seguir con mi trabajo. Ese semestre yo decidí cargarme de más materias, creyendo que podría con todas. Y pues mi carga de trabajo era excesiva. Mis pocos tiempos libres los tomaba para estar acostada, para no... Ni siquiera me gustaba ver la tele, o sea, no quería que mi cerebro pensara. Yo quería acostarme y dejarme caer. Y pues empecé a creer que era un poco más de la cirugía. Hablé con mi maxilofacial, él vio todos mis estudios. Y me decía que probablemente, pues él sabía que yo entré a esa cirugía con un poco de dudas. Entonces, él creyó que había sido algo psicológico. No hubo señales de alerta realmente en Rosalba hasta que tuvimos oportunidad de tener un día, días con ella, 24 horas, que tuvimos una salida en familia y que pedía ayuda para caminar, a su hermana para caminar, o que acababa de comer con nosotros y enseguida vomitaba. Entonces, fue que nosotros nos dimos cuenta que había señales de alarma que ya no tenían que ver nada con su operación de la mandíbula. Empezamos a platicar entre nosotros que no pudiera caminar, que no quisiera comer, que todo le diera asco, que nada más quisiera estar dormida, que no hubiera vida para ella. Fue ya un motivo de alarma y consideramos que no era algo psicológico. Su hermana fue la que dijo, yo creo que esto no es psicológico, veamos a un neurólogo y si él nos dice que no hay nada, nos vamos del lado psicológico. Pero esa salida fue lo que detonó que nosotros pudiéramos atender a Rosalba. Empecé a considerar ir con algún doctor, ya sea terapia o buscar si había como alguna otra causa, pero ya estaba terminando mi semestre. Me faltaban dos, tres semanas y realmente entonces empecé a aplazarlo, decir pues cuando termine mi semestre, cuando termine mi semestre, hasta que mi mamá fue cuando me vio en Cancún muy mal y me obligó a ir a una internista que me mandó a hacer estudios, que pues nos reveló mi condición. En esos días posteriores a la consulta con la doctora, la salud de Rosalba empeoró o nosotros pusimos más atención y pudimos darnos cuenta que iba decayendo mucho la salud de Rosalba. Un miércoles me tenía que ir temprano a la universidad porque de hecho tenía una grabación. Había tráfico ese día y yo frenaba, pero mi coche me decía que estaba frenando ya muy cerca del coche de adelante y yo volteaba y lo veía muy lejos, entonces no entendía si el sensor estaba descompuesto, si yo no estaba viendo bien. Entonces, como de un minuto al otro, empezó a irse el sol. O sea, para mí el sol se empezaba a ir, se empezaba a escurecer como todo, no necesariamente negro, sino que empezaba como a haber mucha neblina. Yo veía un poquito blanco, nubloso, realmente ya no podía distinguir bien hasta dónde estaba el coche. Realmente cuando yo llegué a la universidad ya caminar sola me era imposible. Empecé a agarrarme de las paredes para poderme orientar. Mi equilibrio era inexistente, yo ya casi no veía, yo ya quería vomitar así, simplemente oler las flores. Entonces, pues fue cuando decidí irme a acostar, como descansar. Ese día mi hermana fue por mí, me llevó a mi casa, pues realmente ni siquiera saludé a mis papás o a mi abuelita. Yo les dije como buenas noches y me fui directo a mi cama, me despedí mi hermana y me dormí. En la mañana siguiente suena mi despertador, me acuerdo que mi mamá se acerca a mí, me dice que si quiere que me bañe, que yo estaba tan cansada que ni siquiera podía razonar por qué mi mamá quería que me bañara ella, ¿no? Le digo que sí, me carga hasta la ducha porque yo ya no podía mantenerme en pie, me baña, me viste y pues yo le digo como, ay no, es que tengo que ir a mi universidad. Y me dice, sí, sí, después lo vemos, no te preocupes. Mi hija contacta a una neuróloga, le sacamos la cita, la llevamos, le hace unos estudios de coordinación. Ella no se atreve a decirme que tiene, me dice que necesita una resonancia. Me acuerdo que llegamos al hospital, todo lo que pasaba a mi alrededor estaba pasando y yo no quería pensar en ello, ¿no? Entro con el doctor, empieza a explicarme, empieza a hacerme algunos estudios. La internista me empezó a hacer estudios ahí en su consulta, muy prácticos, como muy físicos. Camina sobre una línea recta, trata de mover tus pies de tal manera y a mí me estaban costando mucho trabajo. La internista me manda a hacer unos estudios, pero por mi carga de trabajo yo aplacé el tiempo, me tardé dos semanas en realizarlos y los estudios en sí tardaban una semana en que me los entregaran. Entonces, durante todo este tiempo, pues yo seguí con mi universidad, seguí con mi vida y empezaron a aumentar los dolores y mi poco equilibrio. Yo recibo los estudios, le empiezo a leer en el mismo hospital y veo que decía que tenía hidrocefalia y veo que tenía un tumor. Para mí, hidrocefalia me pusieron, pues, muy preocupada, ¿no? Una alerta que no habíamos tenido. Entonces, le muestra a Rosalba y le dice, mira, esto que se ve negro es líquido, que es lo que está ocasionando la hidrocefalia, no debería de estar. Esto, el líquido debe de estar drenando, está acumulado y por eso es que tú tienes esos dolores de cabeza tan fuertes, ¿no? Y le dice, pues, tal cual, ¿verdad? Esto que tú ves aquí en blanco es un tumor que tienes alojado. Y, pues, fue como la única palabra que pude entender de todo lo que me dijo. Me acuerdo que, pues, sí me sorprendí. Pues, no esperas que alguien te diga, como, ah, sí, tienes un tumor, ¿no? Los estudios que los especialistas pueden indicar para saber dónde está el tumor y qué tamaño tiene son la tomografía y la resonancia magnética. ¿Y alguna recomendación final de tipo preventivo pudiera decirse para tratar de evitar este tipo de problemas tan severos? Pues, yo sí creo que, vuelvo a repetir, los médicos generales y los médicos de primer contacto, médicos familiares, médicos generales, médicos internistas, tienen un entrenamiento y saben poquito de muchísimas cosas. Pero sí creo que es labor de ellos también en el momento que ellos digan, ¿sabes qué? Esto como que no es el típico dolor de cabeza que trato todos los días. Esto, yo creo que me tengo que apoyar del especialista. Eso nos facilitaría mucho las cosas a los especialistas. ¿Por qué? Porque recibes al paciente en un menor tiempo y recibes al paciente cuando todavía puedes hacer algo, ¿no? O sea, eso sería valiosísimo. Ella cuando llega conmigo ya tenía una resonancia magnética en la que se veía una lesión pequeña pero muy sintomática. Esa lesión, aparte de todos los síntomas que daba en su equilibrio, en su visión, le estaba condicionando que se acumulara el agua en su cerebro, que hiciera algo que se llama hidrocefalia. Este acúmulo de líquido cefalorraquídeo de agua estaba presionando al resto de su cerebro y ya estaba disfuncionando. Entonces, cuando llega conmigo, ya con una imagen, con una resonancia magnética, pues prácticamente teníamos que planear la cirugía de manera inmediata. En el momento en que el doctor me dijo que tenía un tumor, yo pensé en cáncer. Pero como en cámara lenta el doctor me dice que lo más seguro es que era benigno, y pues yo me relajé. Como que en algún momento dije, ah, pues sí, que me abran, lo saquen y ya, voy a estar bien. El doctor Navarro, quien me operó, él me explica todo el procedimiento, me explica qué va a pasar y yo, pues lo único que le logro preguntar es como, doctor, voy a quedar tonta, dígame la verdad. Y me dice como, no, vamos a trabajar muy lejos de esa parte del cerebro, vas a estar muy bien. Y como que todo en mí, de nuevo, dice como, bueno, está bien, todo va a estar bien. Él consideró que iba a hacer una cirugía aproximadamente de unos cuatro o cinco horas. Sin embargo, se fue a casi ocho horas porque me explica que estaba muy vasculizado. Entonces eso los hizo que fueran muy, muy despacio, pero lograron retirar completamente todo el tumor. Ahí ya la pusimos boca abajo, estuvimos monitorizando todos los nervios que mueven su garganta, que mueven sus pulmones. Utilizamos un microscopio quirúrgico que nos aumenta hasta 160 veces la visión y de esa forma fuimos resecando o separando, separando la lesión. Son lesiones que sangran mucho, que sangran mucho. La fuimos separando del resto de su cerebro y la técnica en estas lesiones, dentro del cráneo pero fuera del cerebro, es quitarla manteniendo el cerebro intacto. ¿Para qué? Para no ocasionarle un déficit a la paciente. Pero ella salió despierta, salió extubada, estuvo 48 horas en terapia intermedia y al día siguiente se fue a casa, afortunadamente sin ningún déficit. Todos los avances en el tratamiento con cirugía para un paciente con tumor cerebral van encaminados a reducir los riesgos para el paciente y que tengan una mejor recuperación. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya te bañaste? Ya. ¿Qué día es hoy? 25. Sí, ¿qué día hoy? Mi obra. Después de la cirugía, la recuperación a comparación de la mandíbula fue bastante rápida realmente los primeros tres días fueron muy difíciles para mí. Pues evidentemente no iba a recuperarme al 100 al primer día, entonces que yo no pudiera caminar, que no pudiera ver bien, que sintiera dolor me decayó muchísimo. Saludo a todos. ¿Estás viva? Sí. ¿Feliz? ¿Te duele algo? Mi cráneo. ¿Pero todo bien? Sí. Puedes mover todo, ¿verdad? Sí. El triunfo mayor fue que pues ella pudo tomar y comer algo y no vomitarlo, ¿no? Comiendo. ¿Has vomitado? No. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Muy bien. ¿Ya te quiero decir? Ay, ya. Al cuarto día yo ya no sentía dolor y para mí todo fue perfecto. O sea, todavía no podía caminar sola, pero para mí era perfecto. Ya podía comer sin vomitar y ya podía ir al baño, ¿no? Entonces, o sea, como que todo mejoró del cuarto día para adelante para mí. Yo lo único que podía pensar era justo en qué va a pasar con mi universidad, qué va a pasar con todas las materias que metí y qué va a pasar con todo el esfuerzo, porque al final, pues, solo me faltaba una semana para terminar, pero detrás de esa semana había meses de mi persona sacrificando todo. Entonces, lo único que podía pensar era en eso. Pues, si no le llevaba mi trabajo final, o sea, que si no... iba los lunes y los miércoles para seguir con mi trabajo, me reprobaba. ¿Y qué opinamos al respecto? Que me reprobé. Bueno, muy bien. ¿Quieres enseñarles algo? Nada, todo bien. Llegando a mi casa, realmente, pues, cambié mucho las cosas, porque ya yo no me sentía en un lugar extraño. Ya tenía aquí a mi familia. Los dolores de cabeza se fueron en su totalidad después de la cirugía. El síntoma mayor de Rosalba para saber que estaba bien es que te sonreo. Ya no tenía esa cara de palo que le hacía tener las diferentes... entre la recuperación y el reposo. Rosalba empezó a sonreír. Rosalba empezaba a decir, mamá, se me antoja desayunar esto, se me antoja de comer esto. Le veías animada. Ese fue lo que a nosotros nos hizo decir, empezamos a salir adelante. Mi cita después de la cirugía, la primera fue para avisarnos que sí, el tumor era benigno y para quitarme las grapas que tenía. Y después me comentó que tenía que seguir haciéndome estudios, que cada vez podíamos hacerlos en periodos más grandes, pero que sí tenía que seguir con una revisión constante. El problema con estas lesiones es que es un cambio en su información celular. Entonces, aun cuando los quites por completo o los reseques por completo, lo ideal es mantenerlos en vigilancia. Solo una resonancia seriada cada cuatro o seis meses, incluso hay lesiones que son tan benignas o de un comportamiento benigno que las amplías a cada año, cada año y medio. Bueno, pues aquí tenemos un panorama general que el doctor Navarro nos ha dado acerca de los tumores cerebrales y hay que estar muy atentos a todos ellos. Allá casi un año de la operación de Rosalba, yo la veo recuperada, contenta, empieza a recuperar su vida. Si yo hubiera podido cambiar algo de lo que pasó, creo que sería el haber consultado a alguien antes. Hubiera cambiado en el momento en que ya una pastilla no podía quitarme el dolor, hubiera preferido ir con cualquiera, o sea, con un doctor del CIMI o algo que me dijera como esto no es normal. Creo que sigo descubriendo todo lo que me ha dejado esta experiencia. Definitivamente fue gracias a mi tumor que ahora me estoy dando tiempo para darme cuenta de que hay cosas más importantes. Definitivamente algo que sí me dejó estas cosas es que quiero seguir probándome. En el momento en que empecé a mejorar, yo decía como, bueno, ver si ya mejoré totalmente, quiero ver que pueda hacer un rompecabezas. Quiero saber que lo que me pasó no es una limitante para mí. Gracias. 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 Gracias.